Amigos, desde el torneo Gervasio Artigas con Pozo Monza, ya me lo tienen torcido ahí, mirá quién tenemos. El Kraken se llevó este torneo, ¿eh? Kraken. Quería humillar a Fabi, no llegué, no llegué, me faltó uno. Ya no, fue un Kraken. Porra, declare algo. Saludos para Sabri, para Nico de Lanús y para el primo. ¿Pero no fue un desafío esto? Una ronda más. No sé, yo lo dije nada, el otro me desafió. A ver, bota, si voy. Una ronda más y humillada del Fabi. Bueno, pero ¿qué dijo? Dígame el desafío usted. Ahora voy a comerle todo a Porra. ¿Oíste, no, Lomo? Ya, yo lo dije, ya. Se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó. Tremenda fe, ¿no? Quiero ver, quiero ver. Vamos, Polar. ¿Cómo era? ¿Cómo era el otro saludo viejo al castigador? ¿Cómo era? No me acuerdo. Vamos, Polar. Saludos para Vichegar Silasso, Zulimán, Paraguaco. Ah, no sé. Para las hermanas Arteche, fan del biólogo. Andrea Rincones, fan de Polar. Era fan de Polar, ahora no. Y esa pavada que... Lomo. No, ya Polar no está mal. Ya ahora está mal Polar. Ya está mal Polar. No, nada. Bueno, comételo. No hay nada ahí. Pártelo. No pierdas piezas. No pierdas piezas. Pártelo y corre, Tutu. No pierdas piezas. Corre, Tutu, ¿eh? Cuidado. Mirá. ¿Y aquí, Lanz? Pero y eso... Saludos para Zulimán, para Gervasio, Sandoval. ¿Sabes lo tanto que pasa, vos? ¿Estás jugando? Para Santiago, Casa Máxima. Bueno, un pollo. El tipo se le enferma. Sí. Ojo, tené cuidado. Dice que muere con la barriga llena. Be careful, Polar. ¡Pártelo! 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 ¡Ah! ¡La viste! ¡Está apretando el hongo! ¡Ya me está yendo! ¡Está apretando el mate! ¡Tirale el lance, Polar! ¡Tirale el lance! ¡Tirale el lance! ¡Vaya, Ángela! ¡Se viene el hongo! ¡Ay, mi madre! ¡Hay que despecer! ¡Oh! ¡Eh! ¡No sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me toques ahí, Maestro! ¡Oh! ¡No me toques ahí, Maestro! ¡Oh! ¡No me toques esos popeses! Lomo, ese es el whistrol, ¿ves? ¡Whistrol! Ese es el método de whistrol. Se hiciera la mañana, entre los dedos de los pies, él se da whistrol, y esa la vio. ¡Eso le sigo tocado! Pero, pero eso, mirá que come, mirá que come pa' atrás, así voy. Pero sigue tocando. A lo mejor no sabe que come pa' atrás. ¡Ah, uy! ¡No, uy! ¡Ah! ¡Primero, ¿no? ¡La mogardi! ¡Primero un toque! ¡Esto es un toque! ¡Eso era un perfume, un toque! ¡Y ahora! ¡Y ahora se va a eso! Corresponde, ¿no? Calidad y buen sabor. Calidad y buen sabor. Y ahora sí, cambiale todo, Pollan. ¿Ahora? Calidad y buen sabor. ¿Y no le da jaque? ¿Y dama por peón jaque? ¡Pero no ves nada, Pollan! No, no, no quiero, no quiero. ¡Hasta Stevie Bond lo veo! ¡Oh! ¡Hasta el chico Echenique y el tuerto virola, Facundo! ¿Vieron esa jugada? No ve nada. No, Pollan no ve nada. Bueno, en dos tiempos. Silencio. Usted está fuera, Fermo. Bueno. Y arrancate, Pollan. No, hay que sacarle esto primero, por las dudas. ¿Y para qué los sacás? Tanto miedo tenés. Y ahora me enrojo. ¿Y eso? Mirá, moviendo caballos que no tienen casillas. Vamos, Pollan, la buena. Esos son caballos diabéticos. Caballos diabéticos. ¡Ah, no! ¡Qué lance! ¡Qué lance! ¡Qué horrible vos! ¡Y siguen los lances! ¡No, también te abrí eso! ¡Sí, tiráselo! ¡Qué raro! Se juega CanSauce, ¿no? Sí, se juega muy raro acá. Clarísimo se juega. Tengo otra mejor. Bueno, la buena. Entregarte. No. Yo quedé anonado con el enroque del mismo lado y quedo desparejo. Esa me mata. No, ya me lo como yo. ¡Cometelo! No ve nada. No ve nada. No ve nada. Pero no ve nada. Nada. No tengo que ver nada. ¿Quién? Sí, siempre. Siempre está. No ve nada, ¿no? Tocando. Eso es lo peor de todo. Si se va. Tocando por un sueño. Porque se habla mucho, pero se ve poco. Colomo, ¿y vos qué estás apoyado? Estoy cansado. ¿Que sos el consejero? Estoy cansado. ¿Que sos el consejero espiritual? Sí. Acá hay cosas sueltas, ¿eh? Sí. Acá hay cosas en el aire. Be careful, eh. Acá, acá va a caer todo a pedazos. Yo creo que se despatarra, pero... No está diciendo. Y de otra acá. Pero maestro. Pero le dijimos. Le dijimos, ¿no? Le estamos diciendo. Le estamos diciendo. Que nos comen de a poquito. El otro no ve nada. Al favor. Silencio. Y eso, ¿qué pasa? Estoy tocando, maestro. Usted está afuera y está filmando. ¿Qué haces trabajo? Pero tenés para comer y... Retardo. ¿Tenés para comer? Ah, bueno. Ya lo había visto, enfermo. Él se está metiendo en un baile de arena fina. Sí, sí, sí. Que lance. Sí, andátelo, ma. Andátelo, ma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Meu Deus, eh! ¡No! 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 Y no ponió la torre. ¡Torre muerta! ¡Torre muerta! Por eso te digo que juega el Ciego, el Chenique y el Torto Virola, Facundo. ¡No ven nada! ¡No ven nada! ¡No ven nada! ¡No ven ni un elefante! Esta ha sido una de las peores partidas que he visto. De las más horribles de hoy. De Sauce. Sí. Pero pedían grabar. Pero pedían grabar como que fuera caruana. ¡Ay, loca! ¡Ah, bueno! ¡Wow! ¡Ahora sí se acabó todo! ¡Ahora es la que mato el tuerto! ¡Vamos, mijo! ¡Ahí, coño! ¡Mirá! ¡Vos las tienen miedo para vos! ¡Sáquen la mano! ¡Sáquen la mano! ¡Sáquen la mano, enfermo! ¡Detardado! ¿Cómo se mete el lomo vos? Me meto porque me meto. ¡Oh, oh! ¡Qué pinche que tiene Polan! ¡Qué pinche que tiene Polan, eh! ¡Tapa! ¡Tapa de torre! ¡Pum! ¡Y eso es gratis! ¡Sí! ¡Adónde! 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 ¡Váyase! ¡Váyase horriblemente! ¡Se nos cuenta si voy espantosamente! ¡Allá lo vemos, eh! ¡Horrible! ¡Con gente de La Habana no puedo más! ¡Ganó Polan, señor! ¡Muy bien, Polan! ¡Viste que tiene miedo! ¡Viste!